Dime un número aleatorio del 1 al 2 Un número aleatorio entre 1 y 2 es 2 ¡VOLVOOOOOOOR! Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Volvemos el día de hoy con SkinClub Segundo vídeo del maldito mes Lo que quiere decir que en este mes Y durante todo el mes hay un sorteo de un arma que de verdad es para... El arma que se está sorteando son casi 900 euros de arma Si tenéis la duda de qué arma es Bueno, el arma os puedo decir que es esta La verdad es que es la hostia Es que póker no me gusta ya, pero a que si te cae te va a gustar de la hostia, ¿eh? Ahí te has quedado, loco Muchos de vosotros diréis, ¿cómo se participa? Porque más o menos es este cuchillo Lo tengo aquí todavía del último vídeo, 833 dólares O sea, estamos hablando de una bestia parda Que no te gusta, se puede vender y te puedes hacer el inventario de tus sueños Tal cual, porque esto te cubre un cuchillo molón Unos guantes molones, AKM4, AVP, USPS, Glock, Mac10, Mac, Recortata, Scar20, Autonub Me he quedado ya sin ideas Para que podáis ganar este Karambit Lo único que tenéis que hacer es cuando vayáis a depositar en SkinClub Aprovechar el link que os dejo en la descripción de este vídeo El cual os dan 15% de bonos Y además entráis en la posibilidad de ganar ese puto Karambit a final de mes Esto es la hostia Ahora bien, chavales, tenemos un total de 522 dólares el día de hoy Es uno de los días que menos dinero tengo Pero también hay que ser honesto A veces con mucho más dinero hemos perdido muchísimo dinero Y a veces con tan poquito dinero hemos ganado la hostia Ojalá sea el día A ver, vamos a empezar flojo Para las personas que pueden meter 15 pavos Os dan 7,5 euros Y podéis abrir, por ejemplo, una cover ¿Qué trae la cover de bueno? ¡Coño, que te cae un arma roja! Eso sí, yo ya no te puedo prometer que vayas a ganar o perder Esto es lo que en mi caso ocurre Que pierdo Ya os lo digo yo, see you later 4-0-1, estampada Vamos a darle otra oportunidad Porque quiero dejarlo literalmente en 500 dólares Porque vamos a hacer un opening de 5 cuchillos Y que sea lo que Dios quiera Ojo, nada, otra vez Otra show later 10 ¡Vamos! ¡Bien! Ojo por ojo 10 de por 10 Como nos quedan 8 dólares Yo sé que mucha gente mete 10 dólares a la página Porque lo veo, lo veo Os leo Os leo y os veo Vamos a probar a ver si tenemos un poquito de suerte en las de Portipo ¿Que quieres una USPS? Plac ¿Que quieres una OVP? Plac ¿Que quieres una M4A1S silenciado? Plac ¿Sabéis lo que os digo, no? Así que yo quiero una K47 A poder ser de todas estas Ya que pago 2,99 A ver si me cae una Farsier Pende mil pavos Y decimos Mira, de puta madre O una Will Lotus recién fabricado Sin esta otra Porque con esta otra no hay Compra normal 3 dólares de caja Si sale Profit Nos vamos corriendo Si no sale Profit Le damos una segunda oportunidad Las cajas baratas Últimamente a mi no me van ni tan mal Pero La Radrot 8,70 Nos vamos Bueno, nos quedan 508 Habrá que actualizar la página Ahí está Nos quedan 505,1 0,1, perdón Vamos a ver una de Tito Pouk Compra normal Ya sabéis que esta caja puede traer bastantes desgracias Sobre todo cuando empiezan a caer La de Serena La Candy Apple Y la Majesa Pocha ¡Abole! ¡Vamos! Hostia, pues estoy por Por seguir abriendo cajas pequeñas Si alguno en mi caja saca este Profit Twitter Mandármelo Quiero verlo Seguro que alguno me mandará esto Me dirá Toma Poker Mira mi Profit 1,14 Vale, chavales Vamos a hacer una cosa Es lo que os digo En la página tenéis infinitas cajas Tenéis un montón de vídeos en el canal Para ver qué cajas rentan Cuáles no Yo siempre aconsejo varias La Skin Clack Got Para perturbados La Diamond Para ricos La Exclusive Para quien quiera una skin Bastante decente Y la Monster Para los más tranquilos Vamos a vender 495 Vamos a abrir El día de hoy Del tirón 5 cajas de cuchillos 5 por delante 3 2 1 Compra normal 99 dólares al pozo Dan armas de 70 Dan armas de 68 Dan armas de 180 Por Dios Y por tu madre Ay Pensaba que era el esqueleto No hostia Empezamos fuerte Empezamos fuerte Claro que es que aquí Hay cuchillos de todo Lo más gordo Que me ha soltado En esta caja Han sido 190 Nunca 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 He llegado a los 200 pavos Que por cierto Una caja 99 es duplicar Estaría de puta madre A ver si así nos dejamos Bien Sé que es profit No sé cuánto Bien 29 dólares Les diréis Coño Que de puta madre A ver Hemos recuperado lo de antes Literal Vamos en paz Lo que quiere decir que Skinclap 1 Poker 1 Compra normal Venga que de vueltas Déjame por lo menos ver algo vastísimo Ahí he visto Un cuchillo de 600 El M9 bayoneta También estaba por ahí El 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 La navaja Steinet No te pases Creo que guay Si Del paraguay Y nos quedan 99 Es que no sé cómo hemos hecho las cuentas Para que sean tan perfectas Por favor Profit Bueno 130 Dame algo de 180 Ay que navaja más pocha Ay que skinclap De momento 3 1 Nos la veremos en los upgrade Porco Última caja Knife caja Caja knife Como lo queráis llamar Por favor Ya llevo Dos seguidas ¿Eh? Hay otra navaja La misma que antes Dime que está en buen estado Vale Pues de momento vamos a hacer esto Me tiene que dar profit 1.88 Bien Era lo que buscábamos Y ahora que tenemos que hacer con esto Del tirón Hostia Hoy la verdad que los upgrade Están bastante graciosos ¿Eh? Tenemos por aquí el Tanger Tooth Que no estaría mal sacarlo Es un cuchillo que a mi personalmente Me gusta mucho De hecho yo creo que de todas las skins Nada Esto no va No va a ningún lado Debería haber patinado infinito De todas las skins del juego Los que más me llaman la atención Son los Tanger Tooth Eso es así Y siempre será así De 496 pavos Nos hemos quedado en 411 Cuidado Que luego en cajas pequeñas Hemos ganado bastante Voy a hacer aquí un por dos Vamos a sacar O intentar sacar este cuchillo Y en caso de que palme esta Voy a meter un por dos De esta Ay que fea va Hostia Hoy cuida skin Que de momento El 5-0 que me está metiendo Se lo está pasando de puta madre Pues nada Nos toca hacer esto un por dos 270 Vamos No estaría ni tan mal Un bayoneta Vanila Sin skin A ver No debería ir mal Yo creo que puede llegar arriba Yo creo que puede llegar Patina por favor Vamos Coño Vamos Joder Ahora que Ahora que me dices Cerdo Ahora que Ahora que Vale chavales Bien Vamos a hacer Un 1,5 Esto cuánto es Esto es menos de un 50 Esto es un 50 No necesito algo pocho 101 pavos De 70 a 101 Es al 1,5% O sea es prácticamente un 70% Realmente sería un 66 ¿No? Vale Va perfecta ¿No? Vale ganamos 30 pavos 30 dólares ¿Qué hacemos? Aquí viene la duda ¿No? Hombre Pues la de Soled Space No está ni tan mal Vamos a darle a actualizar Estaría bastante bien La verdad Hoy creo Ahí Frena frena No O patina a muerte Hola En medio no Por Dios Joder Vale tranquilos Tranquilos que aún estamos a tiempo Vamos a ponerlo por praise Así vemos que es lo que podemos coger Esta estaría guapa Es un 80% Y esto Es un 79 Vale Pues es un 80% clavado La Will Lily Quiero volverla a sacar El por qué La metí en un upgrade Y se me lió a muerte Y va bien Va bien Nos la vamos a quedar Del tirón Vale me va a quedar esta Y con esto ¿Qué podemos intentar sacar? Hostia Es que ya nos vamos a algo tocho ¿Qué dilema? Vale Vamos por orden Vamos a por la Will Lily Desde aquí Si conseguimos este upgrade Me la puedo jugar A subir la Will Lily En caso de que estampemos esta No se lo que haría Quizá me plantaría Y va bastante fea Patina por Dios Patina No me la hagas Vamos Vamos Bien Bien Uff Tengo dos Will Lily Y si me saco las dos Y me voy conforme ganando dinero Me la voy a jugar 62% Es muy poco porcentaje Tío ¿Y este qué? A tomar por culo Bicicleta La otra Will Lily La agradeamos también Este no es el momento de palmar Tienes que frenar Tienes que frenar It hurts in my heart Chavales Estoy muy jodido Lo puedo intentar sacar Un Crimson Web Pero Un Crimson Web Con este precio Es mal cuchillo Porque está reventado Le voy a dar aquí Chavales Izquierda o derecha Necesito Shiri Hostia ¿Te imaginas? Dime Un número aleatorio Del 1 al 2 Un número aleatorio Entre 1 y 2 Es 2 1 y 2 Mira Perra que te reviento Por favor Ya puede patinar Vale Vamos Si hostia Shiri De verdad Cuanto te quiero Coño Estaba hiper rayado Estaba hiper rayado Porque os prometo Que no sabía Lo que tenía que hacer Pues a pesar De que me voy Palmando pasta Porque me voy Perdiendo mucho dinero Creo que es buena opción El rendirnos Os lo digo en serio Porque ya llevo Varios upgrade canados Esto sería la hostia Porque entonces Ya me pondría Con prácticamente Lo que he venido Pero de verdad Que me conformo Que me voy Me voy Podría irme más contento Por supuesto Retiramos Y retiramos Eh Pa casa Pa casa Ya está A ver chavales El problema que tenemos Es que Steam No funciona bien Y no me deja enviarme las armas Esto es la primera vez Que me pasa Pero os lo enseño Si algún día Os falla pensar Que la página No es el problema Siempre es lo que hay en medio Steam ¿Veis? El carambit ha sido encontrado Y te lo enviaremos Pero como Steam No recibe los intercambios Pues no funciona Así que habrá que esperar Y luego cuando pueda Me la mando Y por cierto Para todos los amantes Del Counter Strike Y de abrir cajitas Tenéis en sorteo Este carambit Este esteñido Para todos los depositantes Durante todo el mes Desde el link De la descripción Que además os dan Un 15% de bonos Suerte para todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chavales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!